hola youtube videntes aquí si como lo loco ya alucino gemas ya veo lucecitas a donde sea que volteo y les quiero enseñar por qué se acuerdan que en el capítulo anterior de dreamcraft de tutti frutti de dreamcraft intenté este terminar esto pero no pude digamos que me quede cerca pero lejos a la vez de poder lograrlo porque era un monstruo demasiado fuerte y me di cuenta de que había una estrategia tiene muchísima armadura entonces necesitamos primero quitarle la armadura para seguir adelante sin embargo no lo volví a intentar porque les dije que iba a tratar de subir de nivel lo más que se pudiera y él lo que viene chiquen 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 cuando brilla así es que todo o sea todo se completó al 100% se completó ok rompimos el récord y se completó también este después de completar ciertas zonas por ejemplo cuando completé todas estas que son las primeras 10 me salió este que es sólo puedes utilizar una gema y es la verde por ejemplo más adelante te dan este la amarilla que es igual cuando complete todos estos como cada 10 más o menos te dan uno de estos este que aparte es extra ok entonces ya somos prácticamente el nivel de mago somos 81 quiero enseñarles las habilidades también las habilidades ya prácticamente todas están aprendidas menos esta la verdad es que es la que menos me importa porque prácticamente ya no llegan a este a donde tenemos que defender a la torre que tenemos que defender sin embargo bueno estuvo cañón la computadora se empezaba a trabar tuve que bajar este el rendering a lo mínimo entonces si se ve medio chafón discúlpenme pero es que ya después de todo esto y creo que si se empieza a trabar un poquito porque mi computadora como les había dicho no es lo más nuevo entonces qué les parece que sin más pegamos lo que esté nos vamos con la última oleada ay 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 a ver qué pasa no no se ve ok si ya vieron ya ya vieron que es completamente distinto al inventario porque pues ya me estoy tapizado y forrado de de este de gemas como siempre vamos a mandar por frente a la naranja vamos a poner torre aquí torre acá y ahorita vamos este poquito a poco vamos viendo cómo se desarrolla esto salen qué hago ya saben primeras 10 la saco rapidísimo invierto hermano pul invierto en un muro de agua y seguimos hasta la 10 10 10 10 10 10 10 10 maná y otra vez muro 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 no me preocupo tanto porque bueno puedo ponéramos esta por acá y seguimos combinando gemas por acá les parece parece que ya es todo lo que se puede combinar a menos de que quiera combinar esta con más adelante lo haré, con la que tengo ahí, con la pentagonal que es nivel 4 de acá, y sigo invirtiendo en manapool, acuérdense que el manapool no nada más es que tanto puedes almacenar el manapool, sino que también te da un bonus, en el cual multiplica, digamos, el bonus del insecto por bueno, yo les digo que son insectos, no sé que sean la verdad, pero el bonus de lo que te da el insecto te da un multiplicador por el bonus que tenga entonces por eso también conviene subirlos y bueno, otra vez que voy a comprar gemas ya de nivel inferior a 6 de hecho, ya no me sirven bueno, a 5, tengan que ser puras nivel 6, puras redonditas puras redonditas, entonces este vamos a ver por ejemplo esta valió rápido a ver perfecto, manapool manapool y no paro hasta que hasta que el tope sea 13 mil el multiplicador se vuelve 2 ok va muy aquí torre perfecto y voy a mandar otras 3 oleaditas igual no sé no sé que tanto invierto así va ponemos torre 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 ya no me alcanzo pero bueno ahorita nos va a hacer bien ahorita van a ver muy rapidísimo puse una de esta con esta para hacer una super gema un poquito ahí medio chafona pero nos va a ayudar de todas maneras ahorita cualquier ayuda es buena igual manapool y seguimos adelante más o menos por la oleada 25 ya tengo que tener la manapool al 13 mil bueno al de tope de 13 mil ok no me preocupan ya vieron que no me preocupan tanto que salgan por acá tanto porque dan la vuelta y entonces estas tienen muy buen alcance ya ahorita ya con todas las mejoras pues tienen que tener buen alcance ¿no? tardé un montón chicos espero que de verdad de verdad les guste esto yo creo que si lo pasamos espero que si si no sería otro capítulo hasta que lo pase pero espero que no la verdad yo ya alucino de verdad veo lucecitas y dios mío pasó uno no puedo creerlo espero que no ya vamos en la 20 ok me voy a adelantar un poquito pero es porque no he gastado nada también eso me costó porque si dieron cuenta pasó uno ¿no? ya está ahora si vamos a invertir en gemas bien bien perfecto mando otras 3 más 2 vamos a mandar 5 hasta la 25 ahí mejor hasta la 24 y vamos a invertir ya en gemas no estoy seguro si el poder de dual quiere decir que solo son 2 o sea como un duo si no suena lógico pero no estoy seguro si significa eso o si son combinación infinita de colores no sé la verdad vamos a no quiero probar ahorita más bien vamos a irnos a comprar como siempre nuestras buenas gemas nivel 6 rápido bien ok igual no me da no me da tanto problema porque dan la vuelta y bueno estamos ganando buen mana por el multiplicador no si ok no lo hice perfecto ya pasó uno lo siento lo siento si 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 lo sé lo sé lo sé creo que en lo que llega este y se lo chutan si dan tiempo aquí estos de envuelta vamos a ver que tan buen cálculo tengo creo que es pésimo porque apenas van 6 mil 5 mil y ya vienen por acá ok rápido denle a este no sean de verdad ok ahí está nueva gema esta es muy buena para ahorita pero necesitamos más de esta necesitamos mejorar muchísimo esta y si se pueden 2 nivel 7 estaría perfecto vamos a ver ahí ya empieza a surtir efecto la roja que es la que nos va a ayudar hasta el final para las oleadas pero después contra el malo no es tan buena la que es buena contra el malo son estas que multiplican por 3 esta que reduce la armadura la de veneno y esta aunque no lo crean la de mana porque después este no se va a poner pero muy bueno lo bueno es que bueno ya con estas mejoras todavía está un poco más sencillo ahorita voy a hacer super gemas con estos pero por ahora no quiero gastar en gemas 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 y por ejemplo esta ya la puedo unir con esta no no la puedo unir no quiero que sea nivel 8 en dado caso tendría que esperar un rato ok 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 vamos lentos pero seguro lentos pero seguro ahí como que van pistoneando al frente péguenle a estas péguenle a estas por dios péguenle a estos ajá ajá ok ni modo este 6 y este 6 de una vez los voy a fusionar porque esa es la que les digo que nos va a ayudar muchísimo muchísimo no tienen idea pues que creo que tiene de armadura ya 200 200 es decir bien me coloco en esta que es nivel 7 y máximo perdón daña 231 máximo pero hay un rango de posibilidades del 231 al 62 no entonces ese es el problema realmente la otra es nivel 6 nivel 6 de una vez las juntamos nos van a ayudar ahorita un ratito estas me empezó a dañar todo esto está súper bien venga venga rompanle todita todita una una denme para una eso perfecto esto es lima verde lima nivel 7 ok así está bien esta para acá esta para acá y esta para acá no es para tener un orden todas las de abajo son grado 7 todas las de arriba son grado 6 y seguimos de verdad que si estoy nervioso porque no sé si la podamos pasar aún con todas las mejoras no sé qué piensan los programadores de este pero si se dieron cuenta pasemos todos con el máximo de manas y aún así no llegamos a completar todas las habilidades va denme para otra 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 bien ok seguimos con nuestro orden y solo faltan 10 10 es nada lo que nos falta para terminar el juego si es que vamos a terminarlo venga si se puede muchas gracias hay no unido a Japón a Tailandia Venezuela a Argentina a Uruguay cuna de Rubén y cuna de Rubén Rada muchísimas gracias a Chile por verme sobre todo a los mexicanos que somos la mayoría muchísimas gracias muchísimas gracias seguimos seguimos más de M3 hasta ahorita tenemos muy buenas piedras entonces no me preocupo por eso me preocupo por el final realmente ahora si vamos a empezar ya yo creo que en la 46 vamos a empezar a hacer super piedras pero antes quiero ver si podemos llegar a no sé a un nivel más alto ya voy a ir haciendo super piedras una vez esta es la mera buena la verdad la mera verdad es la mera buena la púrpura nos va a ayudar un montón no tiene ni idea bueno si es cierto que la estrategia que yo tengo es buena bueno es verídica no esperemos que sí porque no sé ya voy a ir haciendo super gemas de una vez ya que me la llevo a mejorar pues de una vez la agrando porque de aquí a que esta se vuelven grandes ok no la llevo es lima o es verde 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 así se va a poder fíjese fíjese puede ok ok 1 a 8, ya debería tener 8 2 o 3 de 8 el nivel 8 un nivel 7 ok, 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 ok si se puede este ya podría ser nivel 8 de hecho la voy a competir rapidísimo nivel 8 si es verde aquí esta también va adelante, esta ya la voy a cambiar de una vez, ya estoy organizando envenenamiento y esta, luego luego esta que es lima tenemos una lima para acá y la misma verde la hacemos super piedra, vamos por acá rápido una de estas nivel 7 vamos a hacer una de splash nivel 8 listo nivel 7 nivel 8 nivel 7 nivel 7 así ya, la vamos a dejar así híjole ok, ok vamos a ver qué pasa de verdad que está más pelón que la vez pasada mucho más pelón pero bueno vamos a ver oh my god ya, ya nos vamos a enfrentar al final ya, o sea ya es ya esta era la buena vamos a ver qué tan cierto es lo que yo digo vamos a ver tiene 120 ok, va bajando baja, baja, baja tiene que bajar, tiene que bajar si se puede hacer lo mejor que se puede hacer baja, baja, baja baja, baja vamos, si se puede baja, baja baja, voy a invertir una de estas baja, baja, baja ya terminó el radio, lo paso por acá tiene que bajarle toda la armadura eso, ya va bien va como por, le ha bajado 20 pero está bien seguimos, 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 seguimos oh dios no puede ser posible ok, ok más o menos, no, todavía no iba a decir, más o menos le bajamos le bajamos como como un cuarto como un tercio ya casi, casi, casi como un tercio casi como un tercio casi como un tercio ok, vámonos para acá rápido rápido, 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 rápido y de igual forma primero voy a poner esta hasta acá y me da tiempo de fusionar estas dos por ejemplo para hacer una super piedra rápido, 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 rápido rápido rápido, 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 de acá y envenenamiento también me gustaría que le fuera dando desde acá rápido ya no podemos hacer más no podemos hacer más de verdad este, hasta acá este, acá rapidísimo ay dios, dios, dios este que es 7 este 6 no, nosotros cambiamos rápido acá, déjame, déjame rápido, rápido, rápido bájale, 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 bájale si es que, si, si le tenemos que bajar la armadura prácticamente a cero y esta es la única que tiene la posibilidad de hacerlo desgraciadamente no me tocaron dos nada más fue una ok, vamos a fusionar estas dos rapidísimo ajá bajamos esta que también le hace mucho daño y seguimos adelante ni modo, ni modo, ni modo, ni modo si se puede, si se puede, si se puede, si se puede, si se puede venga, 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 venga le quitó no no, no no, ese está bien la lima venga, venga, si se puede, si se puede vamos, 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 vamos le falta un tercio, le falta un tercio Dios santo Ya no importa, ya no importa Ya vamos a funcionarla rápido Si se puede, si se puede Vamos a ver, yo creo que si se puede Ya casi se acerca La entrada, no Venga, venga No, no puede ser Estoy poniendo el muro Muro, muro Lo terminamos Si se puede Perfecto Perfecto Bien ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué demonios es esto? ¿Qué es eso? No, no puede ser No me hagan esto ¿Qué demonios fue? Ok Has Este Dice Perdón, no puedo ni hablar Perdón Has Derrotado Al Este Al invocador de las fuerzas De Forgotten Así se llama el lugar Y El 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 mago El mago corrupto Que estaba Bajo su comando Pero Pero usando Una magia Desconocida Ella Pudo llegar Hasta tu Torre Sin ¿Cómo se diría? Como Sin enfrentar Ninguna de tus resistencias Bueno Las quemas De tu resistencia The Forgotten Este Ha Ha Esperado por ti Hasta tu Rellegada Ella Mató Ah Ella mató Al Hechicero Ujule Ok Ok Nos controló Dice prácticamente Que nos controló Y que nos hizo Nos hizo Conducirla Hasta el este De Las tierras Ahora estamos Bajo su control Y seguramente Vas a Morir O vas a ser muerto Vas a ser muerto En cuanto ya no le seas De uso A ella En sus aventuras Nunca Hemos Hasta que Algún Hasta que Algún Otro Hechicero Este Vaya en tu ayuda Congratulaciones Este Hemos terminado El Gymcraft De Forgotten Ahora trata de regresar Y lo que hicimos No Ok Si Sigue Chasing Shadows Acuerdan que les había dicho Que prácticamente Ya lo hicimos Nos dan No entiendo Para que 8 puntitos Se los ponemos Acá Pero No tiene Para que Es todo Esta serie Me tuvo La verdad Me asqueó Ya después De un rato Porque tuve que Hacer todo esto Fuera de cámara De verdad Que si es hartante A pesar de que Ya cuando tienes Las gemas Estas de acá Esta habilidad Es muchísimo más fácil Pero de todas maneras Es tiempo Es tiempo Estarle dedicando tiempo Entonces Pero estuvo bueno El final El final No es feliz De hecho Tengo que jugar El otro O sea Le supieron amarrar Bastante bien Tengo que jugar Chasing Shadows Este fue De Forgotten No sabía Prácticamente aquí Si entran a Armor Games Es Gymcraft A secas A secas Está muy bueno Jueguenlo Híjole No sé Que más decir Me quedé sin palabras Uno por derrotar Al guardián Dos Por haber derrotado Todos estos Para hacerlo completo Todo Todo Me quedé Ya sin aliento Prácticamente Y además El final Este final Que te hace De verdad Lo voy a jugar Lo voy a jugar Pero necesito Descansar un rato De esto De Gymcraft Porque de verdad Estar todo apagado Y de pronto Que brille Y brille Y brille Y brille Este Pues si Si me Si me va a dejar Tocadiscos Entonces Bueno Espero que les haya gustado A mi me encantó Estar con ustedes En toda esta aventura Dejen Denle manita arriba Si les gustó Compártanlo Dejen un comentario En la caja Por favor De comentarios Allá abajo Lo aprecio muchísimo Esperen Más juegos Como este Nos quedamos En ascuas No sabemos Que va a pasar Muchísimas gracias Por sintonizar Tutti Frutti De videojuegos Se despide de ustedes Una vez más Si como lo loco Ahí la vemos